lento o rápido rápido grande o pequeño grande cuánto es el tiempo promedio que uno tiene que durar en la cama 45 minutos o sea que tuvimos los 45 minutos durmiendo a ti como te gusta lento o rápido rápido grande o pequeño pequeño edita este pedazo después que me quedé como anonado qué tal miento por si usted no me conoce yo soy andrés mauricio alfaro más conocido en las redes sociales como hablame menor y hoy vamos a hacer unas preguntas si de esas que le gustan a ustedes hola amor cómo vas muy bien y tú bien mi vida cómo te llamas vanessa vanessa yo siempre digo vanessa la que que la que me lo que va a hacer una serie de preguntas y tú me vas a responder sin pensarlo ok primero cómo te gusta grande pequeño pequeño rápido lento entre lento y rápido ok y cuánto es el tiempo estimado que uno tiene que cuál es el tiempo que uno tiene que tener en la cama más o menos más o menos para que media hora o 40 minutos depende como también esté ok pero 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 tan poquito tiempo no mucho cuánto más o menos duras tú lo que te dije sí pero pero yo decía que en el caso yo pues mi caso duró ocho horas obviamente durmiendo ah tú qué estás pensando bien tú qué estás pensando yo en ningún momento le hable de eso usted la que está maquinando usted tiene una sal 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 mi amor tú como se te llama vanessa tienes una mente súper mega triple cuadruple retorcida gracias mi amor cómo te llamas julie mi amor va a hacer una serie de tres preguntas que prefieres lento rápido lento grande o pequeño pequeño cuánto es el tiempo aproximado que uno tiene que durar en la cama durmiendo o haciendo que como tú quieras no sé durmiendo mínimo ocho horas o sea que no tiene la mente tan macabra no yo soy más bien sanita sanita en qué sentido me gusta imaginar y volar en otras y pensar en otras cosas sí pero pensar en otras cosas como que estar bien ser feliz estar tranquila disfrutar los momentos en la cama y lo va a importar un tipo de en todo el todo en todo el sentido de la palabra y lo más importante que la tenga pequeña no bueno si no me incomoda no me para mí es relevante eso gracias hola mejor cómo vas bien y tú bien mi vida cómo te llamas y ve y ve mi amor lento o rápido rápido grande o pequeño grande cuál es el tiempo aproximado que uno tiene que durar en la cama para un hombre entre 15 20 minutos 15 20 minutos y para una mujer pues que la mujer dura mucho más tiempo por ahí cuánto más o menos 45 minutos 50 45 minutos 50 o sea que tú dices que tú demoras 45 o 50 minutos durmiendo no jamás porque yo estoy hablando de dormir tú qué estás pensando claro como no te conociera pero tú qué estás pensando dime pues de qué estás hablando conociéndote estás hablando de de qué pero yo estoy diciendo era grande o pequeño en estatura claro obvio jamás como que no conociéndote no hola mejor cómo vas bien y tú bien mi vida cómo te llamas gabriela gabriela mi amor te voy a hacer tres preguntas ok estás lista a ti cómo te gusta lento o rápido rápido grande o pequeño grande cuánto es el tiempo promedio que uno tiene que durar en la cama 45 minutos 45 minutos o sea que tuvimos los 45 minutos durmiendo más cuánto mucho entonces porque primero que 45 minutos usted que estaba pensando en otra cosa en qué cosa en casitas malas malas o yo diría que buenas buenas eres un poquitico adicta a eso algo así eso cuando dicen algo así eso es porque son gracias mi amor hola mejor cómo es bien y tú cómo te llamas ya ni ya ni mi amor te va a hacer tres preguntitas y vas a responderla de corazón sí o qué ok cómo te gusta lento rápido lento grande pequeño pequeño cuál es el tiempo aproximado qué que tú duras en la cama como es lento pues duro mucho mucho cuánto tiempo tengo que dar un intervalo de tiempo si es más o menos 20 minutos 20 minutos o sea que tú todos los días durmiendo dura 20 minutos para levantarme todos los días durmiendo pero me levanto tú que estás pensando mujer cierto que tiene una mente dañada no chico mírame no tienen mente dañada poco mira la cámara un poquito un poquito ella dice que tiene un poquitito de ventaña cochina dímelo papá cómo vas muy bien gracias a dios cómo te llamas andrés andrés tocayo mío papi te va a ser una serie de tres preguntas pero que me la respondas con sinceridad ok listo dale cómo te gusta lento rápido rápido un grande pequeño pequeño cuál es el tiempo aproximado que uno tiene que durar en la cama máximo media hora máximo media hora o sea que tú cuánto demora más o menos 20 20 20 minutos o sea que tú demoras 20 minutos durmiendo no tampoco vení tú que estás pensando pero a ti pero a ti tú que estabas pensando papi pero tú porque tiene la mente tan dañada algo normal no pero es que yo está hablando del tiempo de dormir hasta que tú tienes una mente súper mega triple cuádruple retorcida papi tiene que ir más a misa dímelo papi cómo vamos bien y vos cómo te llamas johnny 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 así como johnny no estás como cuajadito no nos vamos a los músculos ahí estás que te rico aguanta un taponazo como te gusta lento rápido empezamos lento y vamos más rapidito más rapidito y así rápido grande o pequeño como así no te dije no normal normal ok cuál es el tiempo aproximado que duras en la cama tiempo aproximado para unos 15 minutos 15 minutos para que 15 minutos es bien pero todos los días duras 15 minutos durmiendo más o menos otra noche mucho o sea que o sea 15 minutos si yo duermo solamente 15 minutos o sea que tú duerme sólo 15 minutos mira la cámara cura los ya que a tu mamá que os todos los días duras 15 minutos durmiendo hasta menos lo juro entonces 40 de la mañana y me dan todas las 5 y 50 y pues a carme dormido y luego ya no me despiertan ahí hasta acción al arma este más a este este más lo pueden encontrar con la mano en la masa dice no ese no soy yo papi hola amor cómo vas hola bien y tú bien mi vida cómo te llamas alessandra díaz a ti cómo te gusta lento rápido rápido grande o pequeño pequeño está este pedazo es que me quedé como anonado cuál es el promedio que tú duras en la cama cuánto más o menos dos horas o más dos horas yo creo que dos horas es un promedio dos horas un promedio como puedo dormir bien no para que tú quedas descansada con dos horitas a que todos los días dormir dos horas entonces pero acá se decir que dos horas porque esa riseta picar una tú que estabas pensando no no para lo normal a ahora estaba maquinando qué cosa esas cosas tú porque tiene la mente está perdida estamos comprobando que los caleños son muy pero muy pero requete muy perdidos gracias mi amor y recuerden darle like y compartir este vídeo y usted que tan dañada tiene su mente ah no nada te no 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 ¡Suscríbete!